Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gilwars 2, que sepáis que esto no significa que Gilwars vuelva a la actividad del canal sino que ya lo explicaré en otro vídeo que subiré pues dentro de un tiempo cómo va a funcionar ahora el canal pero estoy aquí con el gran Poche Buenas Y bueno, venimos porque vamos a hacer un sorteo, ahora os explicará Poche cómo funcionará el sorteo y además porque vamos a hacer un opening que llevamos bastante tiempo guardando las llaves para que pues tuviéramos una oportunidad o algo, pusieran cosas chulas en el cofre del león y vamos a abrir 50 llaves cada uno, así que Poche explica cómo Mientras enseño lo que vamos a sortear, explica cómo es el funcionamiento del sorteo Vamos a hacer un sorteo de un total de 4 diseños de estos nuevos que hay, de Equinoxial Sortearemos un diseño en el Twitter de Fari, otro diseño en el vídeo de Fari y luego otro diseño en mi Twitter y otro en mi vídeo, ¿vale? Para los sorteos de YouTube nos tendréis que dejar un comentario en plan qué diseños mola más y si ganarais, cuál diseño elegiríais y por Twitter pues simplemente será lo de siempre nos tendréis que seguir a ambos y dar retweet al tweet del sorteo Twitter podéis participar tanto como en el de Fari como en el mío y en YouTube más de lo mismo Así que dicho esto, vamos a enseñar un poquito los diseños de tickets que los vea la gente, aunque bueno, si habéis jugado un poquito ya los habréis visto La verdad es que están bastante chulos, ¿eh? Para ser estos que cuestan un ticket Sí, yo los acabo de enseñar y son diseños que hacía tiempo que no se veían con una estética tan bonita Sí, porque si ahora nos vamos a los cofres creo que los que hay así de... que pueden tocar más seguido me parece que esos eran de tickets antiguos, ¿sabes? Y son un poquillo feos, por no decir feísimos, ¿sabes? Que en verdad, ahora vamos a enseñar lo que hay en los cofres y a por los diseños no vamos Vamos a ir a... por los diseños de la mochila y el de la daga Los que son diseños de estos gallardos, o sea, no los queremos para nada Claro, haciendo un resumen rápido de lo que vamos a encontrar en el cofre así Poche también os lo pone y lo vamos viendo a la vez Lo que nos interesa, pues podría ser la minicría de Saltarina Bueno, la minicría esta, perdón, es garantizada, ¿vale? Sí, es garantizada Y la estatuilla Aparte, están las estatuillas, que esto está muy bien porque luego las podemos canjear por algo en concreto que nosotros queramos y al abrir una cantidad de 50 cofres que luego aparte, si nos toca alguno más pues sacaremos bastantes estatuillas y como veis, bueno, hay bastantes cosas se pueden coger espaldares, guantes, herramientas incluso de recolección o sea, al fin y al cabo, yo qué sé está bien, dentro de lo que cabe comparado con lo que nos daban antiguamente que nos daban basura así garantizada ahora al menos el que abre bastantes cofres pues se asegura un algo, ¿no? de poder tener o mini-pets o herramientas de recolección nodos también abriendo 100 llaves nos daría para un nodo que los nodos me imagino que dejarán venderlos en la tienda así que hay que ver qué será lo que es más rentable por si queremos vender o en todo caso, si queremos algún diseño para nosotros y cosas interesantes que hay en el cofre pues tenemos la mochila de la cría saltarina esta que esa por lo que vendríamos tenemos también el diseño de la haga de la tormenta que está chulo sí, es como el... es un rayo bueno, como el que había del arco pero en este caso adaptado a la daga que la verdad está bastante chulo y luego, pues aparte de los contratos permanentes y tal iríamos a por las llaves del cofre del león negro que no nos toca ninguna así que yo creo que... sí, estas nuevas que pusieron de oro no nos ha salido ni una algún diseño científico de estos pues podría estar chulo también que no están nada mal así que vamos a empezar con el opening, ¿no? sí, vamos a darle caña yo creo que ya vamos a empezar con la primera llave le voy a dar ya venga, vamos a darle vamos a seguir dándole es que no quiero ni hacer cuenta atrás ni nada el vale de intercambio esto no sé para qué vale ah, mira, te deja pillar chapillas de estas de mazmorra hostia, pues esto mola, tío porque si te quieres hacer algún set o algo está muy bien vale, he abierto dos ya ¿cuántas llevas? ahora voy a por la segunda abre la segunda vamos a darle brío a esto que si no luego la gente se nos queja, ¿eh? vale venga, vamos con la tercera me ha salido un glifo hostia, es verdad esto es para las herramientas vamos con la tercera me ha salido una bolsa de minimonturas con exotraje bueno, a lo mejor están chulas, ¿sabes? ah, pero eso son todas, ¿eh? o sea, te va el pack entero creo que está bastante lleno a mí me ha salido un kit de tintes ahora lo vamos mirando sí, venga, vamos a la siguiente siguiente otro kit de tintes y otro vales vales me están saliendo muchos a mí ninguno siguiente oh, shiny aquí, a ver, a ver un vale de intercambio de tira eso que es, tío me ha salido como dorado y flipado hostia un vale no sé cuál es la divisa de mazmorras por los objetos ah, vale pues eso esos tengo yo son los que te estaba diciendo que dentro de lo que cabe está bien pero bueno siguiente siguiente a mí me están saliendo tintes nada más es que me sale aquí ojo revienta cerraduras desbloqueador de armas garantizadas es un guardarropa siguiente hostia y encima es de algo que no tengas ¿sabes? ah, pues eso es de puta madre bueno, no, no, claro pero mentira se me ha ido a mí la pinza o sea, lo de los diseños que no tengas siempre han sido diseños que no tengas que yo recuerdo las movidas que te pueden salir diseños de estos mierda que lo suyo es desbloquearlos o bien comprándolos en el bazar o reciclándolos o lo que sea pero bueno al ataque con la siguiente vamos con la siguiente a ver que sale por aquí nada cargas de transmutación aún siguen dando cargas tío me han salido 4 estatuillas aparte de la que regalan es que es brutal siguiente lol tú me están saliendo muchísimos tintes yo tengo 2 yo voy a 4 vamos con la siguiente porque es que veo que no nos va a salir nada nada fuera otra más son 50 llaves algo tendrá que salir ¿no? ¿cuándo fue cuando gastamos 50? ¿con la espada aquella y la mochila del chacal? creo que fue o algo así nada costó mucho bueno a mí sí que me ha salido ¿sabes? ah yo estoy abriendo así a saco ¿eh? vale pues vamos a darle ¿tú cuántas llevas ya? me quedan 38 ¿pues a cuántas te quedan? 38 vale yo llevo 40 siguiente me hable dos más y te espero 39 un orbe de reanimación tío me parece lamentable que siga saliendo eso ¿qué es esto? saco de material ah esto es una mierda bueno tengo 38 siguiente vamos ya a darle caña amarillo otra cosa más un martillo a ver diseño de martillo gallardo o sea de verdad me tiene que salir esto tío 20 oros tío siguiente siguiente los contratos de pelo que no me valen para nada o sea lo he dicho ya un montón de veces teniendo el permanente no lo quiero para nada un diseño de guardarropa de los amarillos guay siguiente y más tinte siguiente es que veo que miniatura tintes tío tintes a saco siguiente vamos con el siguiente un huevo de miniaturas de estos me ha salido antes pero otro tinte más lo que me estoy dando cuenta es que salen muy pocos fragmentos de diseño yo no tengo ninguno bueno te acuerdas que antes sacábamos un montón de tickets o sea cada vez que hacíamos un opening de 25 sacábamos como yo que sé dos tickets y medio o algo así ahora no no yo igual tengo uno y yo me acuerdo una vez que abrimos 25 y nos salieron 24 y 21 algo así sí sí o sea lamentable otro desbloqueador de guardarropa nada a mí no me está saliendo es que no me está saliendo siguiente hostia que malo otro guardarropa hostia pero para que te salga el en la mochililla del conejo o la daga cuidado eh que llevamos ya 18 llaves vale me ha salido por lo menos el diseño de la daga de la tormenta ah que cabrón vale por lo menos habéis visto mi emoción no hombre pero yo te lo digo yo lo prefiero antes que la mochila prefiero la daga eh pero yo es que no no la uso con ningún personaje nada siguiente que es esto amarillo que es esto que es esto hostia bueno un kit de transformación total aunque creo que ya valen nada creo que cuando los ponían de oferta los ponían así en los 150 a mí me quedan ya 29 tú cómo vas 28 sacos de artesanía es que esto es brutal es basura es basura vamos a tapar por aquí más guardarropas es que están los guardarropas de arma y los de armadura hicieron un cambio ahí raro con los guardarropas si lo cambiaron para que salieran unos armas y en otros armaduras fue una tontería de no ser vale va siguiente más basura o sea extractor de mejoras yo es que ni veo es que cuando es basura ni veo lo que me toca tío siguiente me quedan 24 ya voy a saco a ver me toca algo interesante ala tío si ahora salió la daga cabrón o sea algo interesante dice el cabrón y me acaba de salir otra cosa la mochila si que asco de tío ahora tú que yo no he sacado nada de eso aún y la mochililla que cabrón vale vale a ver a mi me quedan 21 llaves ah 21 a mi me quedan 24 espera que voy a abrir a saco dale dale chicha te espero en 20 pero que te han salido muchas en menos llaves o sea muchos diseños que cabrón tío guardarropas de arma y un de esos de miniaturas que no sé si han metido alguna nueva nada algo habrán metido supongo la putada es que verás tú que tengo diseños de estos de arma que no valen nada y verás tú que me van a salir en los guardarropas como me pasa siempre como soy tonto y no los desbloqueo última 20 va algo interesante algo interesante espérate algo que me salga a mí o sea tú ya has cumplido más tintes tío es que me salen tintes solo tintes cuántos que llevo ya el cetro gallardo es que eso para tirarlo regalarlo o yo que sé tío siguiente yo estoy abriendo ya me quedan 15 voy a saco tío de miniatura tú que no me sale nada tío que mal ojo que es esto me ha salido la caja de de las miniaturas pero me ha puesto como que me han desbloqueado algo te dan el mini raptor o algo o como va esto creo que sí las que no tienes puede ser en teoría se me ha añadido el mini raptor pero no sé o sea creo que las demás también vienen o creo que al tenerlas todas desbloqueadas el mini raptor no lo sé siguiente oh vamos la daga hostia ya era hora la daga la daga la quiero tío la daga la daga vamos siguiente ¿cuántas te quedan? 8 8 a mi 14 pero tú ¿cómo vas abriendo? ya ni espero si es que me está saliendo basura a saco a saco venga pim pam pero si es que parece que cuanto más rápido la abrimos menos cosas nos salen tío 11 15 de peinado a saco tío para qué mal una moneda la moneda esta que es para venderla por un oro ya o conmemora la conmemoración tírate la moneda en la cabeza y si te abre qué lamentable venga va te quedan 8 ya tinte revienta cerraduras o hola ah vale te dejo elegir llaves eh más tintes a saco cuántas te quedan eh eh qué es esto de oro eh eh un ticket entero no me lo creo oh un ticket entero en casi 40 no en 44 llaves en un ticket entero cuidado ya sabéis un montón hostia tío qué lamentable a ver me quedan 5 venga a mí también última 5 venga va ya siguiente 4 oh hostia 3 me dan la estatuilla y 3 estatuillas más a ver siguiente 2 fuck qué mal la última última a mí oh en la penúltima la mochila el mochilo el mochilón vamos pues ya está ya hemos cumplido y con la última de todas un un contrato de estos permanentes esto enrolla podría salir ¿no? ya ves si por a mí me ha salido saco de artesanía grande o sea cuántas llaves habremos gastado ya y no nos ha salido un contrato ya ves ahora por lo menos 2 años o 3 que a mí no me sale 1 a mí me salió el de peinado y no me ha vuelto a salir ninguno más ni nodos ni nada que a la gente no le gusta que digas llaves le gusta que digas que has gastado más de 20.000 gemas en llaves y que no te ha salido ningún contrato hombre pues a lo tonto si te pones a contar eso a la empresa por ahí rondar o sea yo sé que más de 300 y 400 llaves hemos podido gastar y no nos ha salido ni nodos ni contratos bueno vayamos con lo importante que es el recuento final me han salido sí a ver yo te voy a empezar vale dime dime 7 orbes de reanimación bueno pero la basura mejor ni la contamos o sea 56 estatuillas 55 50 minicrías eso era normal pero yo creo que tenía 2 estatuillas eso con 53 vale mini huevos de juguete que los vamos a abrir ya para que 3 yo 9 o no se los que vale vale y de los cuales todas desbloqueadas vale esta la tenía la voy a apartar esta la tenía esta la tenía esta la añado esta la añado eh tintes te han salido muchos a ti sí a ver me han salido vamos a ir abriendo a ver si sale alguno por ahí así enrollado vale malos malos no me va a salir ninguno excepcional un rojo rubí malos vale 1 y no valdrá mira 2 hostia de los eléctricos pero es que estos se pueden elegir con los 10 oros regados de cumpleaños 10 oros 5 a mi 2 de 5 y es que todo lo demás ya lo tengo los voy a consumir para tenerlos vale eh ah mira me quedan 5 tintes por aquí tinte de campanilla yo creo que tintes ya no me quedan más vale unos 20 horas habré sacado con los tintes luego tenemos los sacos de artesanía que ni los voy a abrir sacos de materiales del león negro que tampoco lo voy a abrir el kit o sea el kit este que nos van todas las miniaturas de exotraje vamos a abrirlo eso vamos a abrirlo a ver donde lo tengo ya se desbloquean todas vale está guay creo que por eso nos han dado el raptor diría yo ah no pero el raptor lo tenemos o sea nos lo han dado ahora también 4 si son 4 pues no tengo ni idea a mi me ha saltado el aviso como que desbloquea el raptor cuando lo he conseguido a lo mejor se ha rayado eso del juego y ya está si que nos quedan los guardarropas y poco más nos quedan los revienta cerraduras que eso son para llaves si son llaves los materiales los voy a abrir a ver que sale yo no voy a abrirlo bueno de 6 y poco más los tickets de miniatura no he metido nada nuevo por aquí vale vamos con los guardarropas tengo 5 vale que vas a abrir primero de armas o de cuales no veo los de armas donde los tengo los de armas yo tengo 3 son como más marroncitos son grises si ah vale si los tengo aquí yo tengo 3 de armas yo 2 voy a darle una vista previa tengo guardarropa garantizado y armadura garantizada what the fuck de arma no tengo tío pues yo tengo de arma 3 guardarropa garantizado y armadura garantizada y garantizados tengo 7 bueno voy a empezar abriendo los de arma yo los de armadura diseño de hacha de acero pero ves lo que te digo que estos son diseños de que valen cobres me han desbloqueado bueno yo es que los estoy desbloqueando a saco y me ha dado la daga gallarda hacha de arenas movedizas estas de tiki escudo de totem tiki hostia se mola tío mandoble de acero o sea hola pero si esto vale cobres tío minisaurio tóxico tío a ver diseño de guardarropa a ver si bueno tinte morado espeluznante este es de los de algún kit de estos de tinte a ver si nos sale en los guardarropas algo que valga gemas algún planeador o algo me ha abierto y me ha salido el minisaurio tóxico ya está no me ha salido arco corto científico estos son los que salían en el cofre siguiente tridente de madera blanda o sea hola tú tengo que comprar muchos diseños de estos basura para quitármelos de encima y luego te saldrán más basura botas de trampero o sea estoy flipando me han dado un cartero de la lechuza que yo recuerde ya lo tengo penúltimo centro de león carmesí bueno diseños viejos y el último una lanza de ensueño abre ojo esto pero una lanza es para un arma acuática ya me dirás tú ¿sabes? pues yo creo que esto sería todo si yo creo que no hay nada más como veis siempre defraudan los pack openings no vale la pena comprar las llaves no rentan pero para nada 50 llaves que las compramos en oferta y no han sido estas últimas ofertas del aniversario son ofertas de hace como 2 o 3 meses o más si era una oferta que salía a menos de la mitad del precio o sea ahora mismo nos habrían costado unas 4.000 gemas las 50 llaves y nos salieron a poco 2.000 2.000 gemas no recuerdo mucho pero nos salieron bastante baratas pero que bueno que es lo de siempre o sea sacamos los diseños de chiripa los hemos sacado y y lo demás no vale la pena cacerilla creo que hace 4 o 5 meses que hicimos el último pack opening y después de tantos meses sigue sin valer la pena comprar gemas y gastarlo en tragaperras esta de arena net más que nada porque por dos diseños no vale la pena que os gastéis un dineral oro dinero real no vale la pena chicos todo depende de si tú estás muy obsesionado con un diseño de los que haya también tienes que pensar en la de oro o depende cómo consigan las gemas si le metes dinero tienes que pensar que si las compras con oro el oro que te vas a gastar que a lo mejor con eso yo que sé te da para un diseño bastante más chulo o yo que sé a la larga lo mismo te da hasta para una legendaria de la de gemas que hay que gastar a veces para sacar algo pero bueno así que nada gente yo creo que aquí lo dejamos ya sabéis que tenéis los sorteos en los twitters el de poche en el mío estarán ambos enlaces en la descripción de todos los sorteos tanto lo de los vídeos como los enlaces de twitter que os llevará ya directo al sorteo y bueno yo creo que no tenemos que decir nada más que los que estéis viendo el pack opening a través de mi vídeo os paséis al canal de chop de chop de chop de chop al canal del chop poderoso chop al canal de poche le dejéis un like bien gordo y os suscribís si queréis y ya sabéis que también tenéis la opción de participar en el sorteo y nada gente yo os lo dejo por aquí que me está quemando en las manos el guild wars 2 creo que ha sido el tiempo el más tiempo que he estado desde que lo dejé y ya veis que la suerte nunca cambia así que nos vemos en el próximo vídeo chicos miraremos tal vez quizás para navidades por ahí a ver si podemos traer algo más y ya traeremos ya traeremos algún otro sorteo así que nada lo dicho hasta la próxima hasta la próxima